Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de Miguel Cervet, un hombre cuyo trabajo teológico también llevó al descubrimiento de la circulación pulmonar. Miguel Cervet, también conocido como Michael Sarvitas, nació en 1511 en Villanueva de Sigena, España. Fue un teólogo, médico y astrónomo cuyas ideas a menudo lo pusieron en conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo. En 1553, Cervet publicó un libro llamado La restauración del cristianismo. Este libro era principalmente una obra teológica, pero contenía también una descripción notable de la circulación pulmonar. Antes de Cervet, se creía ampliamente que la sangre fluía a través de un orificio inexistente en el tabique que separa los ventrículos del corazón. Sin embargo, Cervet propuso una idea revolucionaria. La sangre fluye desde el corazón derecho hacia los pulmones, donde se oxigena, antes de volver al corazón izquierdo y luego al resto del cuerpo. Esta descripción de la circulación pulmonar, aunque no fue completamente precisa según los estándares modernos, fue un avance enorme en el conocimiento de la anatomía humana. A pesar de esto, la descripción de Cervet de la circulación pulmonar no fue ampliamente reconocida hasta mucho después debido a la controversia teológica que rodeaba su libro. Debido a las ideas teológicas radicales contenidas en la restauración del cristianismo fue condenada por herejía tanto por la iglesia católica como por la protestante. Fue arrestado, juzgado y finalmente quemado en la hoguera en Ginebra en 1553, junto con todas las copias conocidas de su libro. A pesar de su trágico final, el legado de Cervet vive en su contribución a nuestra comprensión de la anatomía humana. Su descripción de la circulación pulmonar fue un avance importante que ayudó a sentar las bases para la medicina moderna. Comparte este y todos nuestros vídeos de la fascinante historia de la medicina.